La Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rindió un homenaje a los elementos de la XI Zona Militar este martes, Día del Ejército Mexicano, por poner en riesgo sus vidas para defender al país. Hace 100 años de la institución del Ejército Mexicano, se reconoce en todo el país el patriotismo de los soldados, quienes protegen a la población ante hechos como desastres naturales y la delincuencia organizada. En la celebración que se realizó en las instalaciones de la Sección 34, el secretario general Omar Pereira Pérez entregó un reconocimiento a la XI Zona por su arduo labor. Lo estamos haciendo, como ya lo expresamos, en reconocimiento a ese altísimo valor de servicio que tienen los elementos del Ejército Mexicano. Hicimos la invitación a los alumnos del nivel de primaria para que de manera libre en un texto ellos expresaran las ideas que les merecen los elementos del Ejército Mexicano. Hace un rato yo hacía referencia que me sorprendió agradablemente al conocer algunos de los textos. Geraldín García Montano, estudiante de educación primaria de Fresnillo, expresó a los militares su interés por integrarse al cuerpo militar cuando sea una persona adulta, para conocer las actividades de formación que se inculcan a los internos en las instalaciones de la zona militar. En Imágenes, Ana Cuevas informó para NTR Antonio Torres. Gracias. 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 Gracias.